Hola que tal amigos de youtube, yo soy Thunder Night y en este video te estaré enseñando como puedes ganarte 560 CP sin riesgo de baneo, sin riesgo de que te quiten tu cuenta y de una forma totalmente legal, si tu quieres saber como te los puedes ganar quédate en este video que te lo diré rápidamente Bueno mediante antes de seguir con el video les invito a que se suscriban a este canal para que no se pierdan nada nuevo del Call of Duty Mobile y para que se enteren primero que nadie cada vez que estén regalando CP Bueno mi gente, yo sé que muchos estarán preguntando que como puede ser que puedas conseguir CP totalmente gratis si esto es una moneda que hay que pagar para poderla conseguir Si mi gente, se puede conseguir de una manera gratuita pero el único requisito que vas a tener que cumplir es tener una cuenta de Discord y seguir lo que te voy a explicar en este video para que puedas participar del sorteo que está realizando Call of Duty Mobile en su cuenta de Discord oficial que así mi gente, que como ustedes saben si lo están realizando ellos no tenemos ningún riesgo de baneo ni de perder nuestra cuenta Bueno lo primero que vamos a tener que hacer es entrar al link que les voy a dejar en la descripción de este video Luego vamos a ir a la opción que nos dice Region Selection Vamos a seleccionar la primera opción donde dice 9523 y una vez que se ponga de color azul ya vamos a estar en la región global que es la región que nosotros estamos usando actualmente Luego nos vamos a GearWay y ahí vamos a darle a estas confeti o banderitas vamos a darle a la primera que es el primer sorteo de 14.000 CP que están realizando Call of Duty Mobile donde cada ganador recibirá 560 y también le vamos a dar el segundo que lo que tiene de diferencia es unos pocos segundos y así estaremos participando para podernos ganar 560 CP y mi gente, si ustedes son los afortunados ellos lo estarán contactando por aquí mismo por su Discord en el privado les deseo suerte a todos y que puedan ganarse de estos CP suscríbanse a este canal y activen la campanita y nos vemos en el siguiente video